Música Bueno gente en este nuevo video les traigo unas tomas que logré hacerle a un nido de búho Espero que les guste Para este video yo no en ningún momento he tocado el nido Ni mucho menos los huevos ni los padres Tampoco me he apoyado en el tronco ni nada de eso Únicamente pues con la ayuda de la cámara y alguno de sus accesorios La acerque a la entrada del nido y pude enfocarla directamente en donde se encontraba alguno de los padres empollándolo De esta manera van a ver que tipo de búho es el que habita aquí Y también van a poder ver los huevos así como también se van a poder dar cuenta de otros detalles Como por ejemplo que cada vez que acercaba la cámara Él empezaba a hacer un sonido chasqueando el pico Y también pues de que ellos solamente habitan en huecos de árboles Por el hueco de árboles porque prácticamente pues ellos no hacen un nido como tal Así que espero que les guste esta toma y la disfruten Y nos vemos entonces hasta otro video de naturaleza Que vamos a estar grabando por ahí En caso de que se nos presente la ocasión ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos en este segmento se van a poder dar cuenta Que cada vez que la cámara se acercaba Él hacía el chasquido con el pico Haciendo entender pues que él estaba allí Que tuviéramos cuidado con él Ya que pues como sabemos está empollando Y está cuidando de sus bebés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.